Música Bueno, ya que hay silencio y tengo un tiempito, pues voy a continuar con la cuarta parte, creo, de Legends of Fear A ver como carajo es que vamos a... Vean, ese es el cuadro de la rata mutante del Brasil No mentiras, no sé qué carajo sea, pero, ay Dios, no pensé que fuera a cargar tan rápido Bueno, vamos a continuar entonces con esta terrible experiencia de juego Y si fallas, pues no sé Mierda Ay, ¿qué es esa mierda? No, ya comenzaron a salir bichos, ahora sí Mierda Calm down Primero vamos a meternos de donde salió Luego vamos a meternos a donde se metió Bueno, aquí parece que el espacio-tiempo fue alterado Vemos unos bonitos dibujos ahí en el suelo Oh, qué lindo Es el mismo cuarto, solo que lo pintaron de colorcitos los niños Todas las puertas están llenas de paredes, ¿cierto? Borracho, gracias, pero no bebo Egoísta Egoísta Y... Y lleno de fantasmas Ay, Dios Venga, no me cierren las puertas ¿Por qué no me cierren? Mierda What the heck happened? Ay, Dios Se quitó una puerta ¿Qué es eso? Pequeño pony Apuñale al pony Ay, mierda Ay, mierda La puerta desapareció Y ahora Ok Este juego juega con mi mente de una manera horrible Bueno Un oso En el piso Con una luz Y unas mierdas ahí Venga, oso Shit Oso malo Ese oso va a saltar en mi cara Y me va a asustar Oso No lo hagas Por el momento pensé que la puerta no iba a abrir Bueno, ¿y esto qué es? Ay, ratas Esas ratas explosivas que no me gustan Bueno, aquí tenemos la versión Hardcore del cuarto de Silent Hill Y aquí no veo nada Aparentemente Ay, Dios Abrimos la Ábrete cosa Ábrete cosa Echemosla para allá Ábrete cosa ¿Qué es eso? Un cuadro Bueno, un dibujo la verdad De un niño pequeño o algo así Falta un cajón Listo, ya los abrí todos ¡Ay, no! ¿Y esto qué fue? Bueno, si alguien rayó flechitas en todas partes ¿Y aquí qué hay? No me interesa saberlo Este juego se está poniendo un poco extraño Está jugando con mi cabeza Sí, buenas No me golpeé la ventana Ay, no me cierre la puerta ¿Por qué me hacen eso? Yo pondría la pierna ahí para que no me cierre la puerta ¿Qué es eso? Tin, 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 tin Estábamos jodidos ¿Qué es eso? ¿Y el cuadro? Ay, Dios Porque ahora todo está dibujado Pintado Tengo miedo I'm scared Oigan ¿En serio? ¿Qué es eso? Oh, oh Parece que Ya veo Mierda Tengo miedo No me quiero voltear ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, candelabro La verdad no veo ni cinco Ay, ¿ahora hay qué? Es que hay mucha luz en este cuarto Mierda Bueno, hermano ¿Qué pasa? Sin romperme las vainas Las ratas Más ratas Que salen de todas partes Ahora las ratas rompen vidrios Wow Eso es un bonito efecto especial Es una pintura Que se mueve Sinceramente No me quiero mover así Tengo miedo Ahí hay una puerta Un cuarto Dibujos muy bonitos Oh, oh ¿Están latiendo? ¿Es un dibujo? ¿Un dibujo que late? ¿Chocolate? Ay, Dios Mierda Mierda ¡Hack! La última vez que Que vi una pintura No se movía sola ¿Esto por qué está así? Otra vez La vieja ¡Esa! ¡Oh, llore, vieja! Bueno Lo lógico sería Meternos allá, ¿cierto? Donde hay un fantasma horrible Sí, metamos Ticha, plafita ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? No sé Pero acaba de desnucarme ¿Qué mierda pasó? Bueno Un fantasma Acaba de desnucarme Y ahora estoy En otro lugar Bueno Y me voy a meter ahí Ahora sí Fantasma Desnucador Por favor Evite desnucarme De nuevo ¿Y ahora? Hablando a nuestras espaldas ¡Oh! Bueno Parece que hay un niño Ahora Ahora no solo hay una vida Poseída Sino también hay un niño Y hay voces extrañas ¡Venga cuadro, hermano! ¡Sea frentero! Estúpido cuadro ¿Vengo cuadro? Que se voltea A ver si el cuadro Está hablando mal Estúpido cuadro Hay ese cuadro Bien Bueno Ahora estamos en este Bonito cuarto En el cual El espacio-tiempo No aplica Como en todo este juego Hay un montón de libros En un librero Que no tiene ni sentido Abrimos aquí Abrimos aquí No encontramos nada Una cosa Una cosa de esas De velas Que no tiene nada Y ya Abrimos la puerta Ahora ¿Es el mismo cuarto? Ah, no Está lleno de dibujitos De niño Y carayolas O sea que Ahora va a parecernos Un niño horrible Probablemente Ay, odio estos loops Mierda Cuando la Si ven a lo que me refiero Con las leyes de la física ¡Pah! Se cae todo ¡Wiii! Crayolas Muchachos Bueno Las leyes de la física Se desmaterializaron ahí Y este es el primer cuarto O sea que Si me devuelvo ¿Qué pasa? No se puede Bueno Hay algo Que hay que hacer aquí ¿Será que me atoré En un loop? Mierda No, no, no ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¿Qué carajo es eso? Venga, hermano No dejé de alterar la realidad ¡Ay, marica! ¿Qué puta se está pasando? Niño malo Niño marica Mentiras No digan Nuevas locerías Niño marica Eso fue perturbador Oh, he llegado a la puerta De la casa de nuevo Bueno, no es la puerta De la casa La verdad ¡Hola, muñeco horrible! Ya sabemos que hay un niño fantasma Entrometido Muñeco horrible Ya no está el muñeco horrible ¿Vieron que había un muñeco ahí? Ya no está el muñeco Voy a acercar ahí Porque soy Pendejo Ay, Dios Aunque no lo crean Algo se me acaba de mover aquí En mi casa Y eso no fue gracioso Mierda ¿Qué es eso? Se está llenando de muñecos horribles ¿Qué es eso? ¡Joder! Esto se está poniendo muy feo ¡Ay, marica! ¡Uy, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Venga, venga! Yo no me llevo así con ustedes ¿Qué es esto? ¡Uy, no! ¿Qué? ¡Uy, qué es esto? ¡Uy, marica! ¡Uy, qué es esto! ¡No, venga! Estoy algo aturdido, sinceramente No sé qué carajo es lo que acaba de pasar Pero creo que había muñecos involucrados No, pero este juego tiene huevo Bueno, o sea que me tengo que voltear otra vez Y me van a asustar Yo como que... ¡No, vean ahora! ¿Qué es esto? ¡Uy, no, no, no! ¡Uy, no! ¡Venga, venga, venga! ¡No haga eso! Nota mental no irá donde el niño ¡Ese niño se suicidó! Nota mental seguir derecho Bueno, muñecos ¿Qué hubo, pues? Respetando Respetando que aquí está Su patrón Estos pasillitos ya me están ¡Ay, me atoré en un loop! ¡Otra vez! ¡No, no puede ser! ¡Sí! Estoy en un estúpido loop ¡Sí! Me puedo quedar aquí toda la vida, ¿cierto? Así que voy a hacer lo que toda persona normal haría ¡Para acá! Voy a volver Yo voy a girar por donde no debía girar Bueno, ahí tenemos un... ¡Ay, Dios! Venga, este hueco O sea, este me está poniendo los pelos de... Bueno, el tipo tenía problemas con las ratas Con los muñecos Y... No sé qué más ¿Qué es eso? No, bueno, muchachos Pues yo creo que me voy Y... No, no me haga eso Yo solo estaba preguntándola ahora ¿Qué es esa mierda, huevón? ¿Qué es esa huevón? ¡Ah, marica! ¡Ay, joder! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me dio cosita Pero así como que me asuste, pues no No, mentira, la verdad Se me puso la piel de gallina No admito Bueno, ahora La desnucadora me mató Y ahora un niño satánico me mató Así que eso me deja dos opciones Están aquí de otro lado Bueno, parece que el man Entró en un trance ahí horrible Y quedó inconsciente al ver ese muñeco feo Bueno, después de todo ese trauma horrible Que acabo de tener Cerrata de sésamo ¿Hay algo? ¿Qué porquería? En serio, yo no tendría un muñeco de estos en mi casa Ni porque me dieran plata ¿Y qué es lo que suena? Bueno, o sea que aquí está lo que tengo que revisar Pero no sé dónde está ni qué es Muñecos, 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 muñecos Si me salves o no Venga, quiero saber ¿Qué es lo que tengo que revisar? ¿Cuál es el misterio aquí en este cuarto? Venga, yo sé que hay un misterio en este cuarto Bueno, el tipo Tenía una casa de muñecos entera Bueno, eso es una puerta del lado Cosa de eso Sí, buenas Ah, bien Pueden tener un nuevo amigo Bueno Es un muñeco No te voltees Tengo miedo Este juego está como muy hardcore, sinceramente Me quiero ir a mi casa La última vez que vi Eh, materia extraña ¿Qué es eso? Bueno Encontramos ligeros detalles cada vez más nuevos La última vez que vi un cuarto lleno de esa materia extraña Pues Decidí no meterme Así que bueno Fue un placer ver el cuarto y todo Se ve como muy interesante Pero no me voy a meter ahí ni loco Este juego nunca Es una pesadilla que nunca termina, ¿no? Imagínense estar atorados en una pesadilla así toda la noche Y hay una flecha en el piso Genial Bueno Yo voto por derecha Izquierda Mierda Un cuarto de un niño De un niño En este juego ¿Me están cogiendo de parche? ¿Es una broma? Ay, tan bonito Todo bonito Todo se va a volver todo satánico en un segundo, ¿cierto? ¿Sí? Definitivamente Bueno Eso es una caja de música Eso es un muñeco Muy feo Que la verdad lo tendría Y es de una niña Perdón Porque dijeron que era de una niña Ay, Dios mío No, 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 wey No Yo conozco esto Eso es un muñeco De esos que es un payaso horrible Que sale de ahí La verdad no le tengo miedo a los payasos Pero le tengo miedo a lo que haya en este juego Ay, mierda Oh, oh Toca hacerle despacio Se trago Venga, se atoró No se mueve ni para ningún lado Y ahora Estúpida acá Oh, oh Uy, pero con esa clase de muñecos No Qué chimba de cuarto, sinceramente Bueno, yo me voy Por acá tampoco puedo salir, ¿cierto? No Sí Hay algo que hacer aquí Pero se atoró la caja de música Se ve todo bonito, ¿no? Ah, qué lindo So cute No hay nada ahí Vamos a abrir todos los cajones Porque en alguno debe haber algo ¿Qué es eso? Ah Una llave Supongo que es la de la puerta Ay, no Me suena la palanca de esto No Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esto? Ay, marica Ah Y era eso Ay, no, 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 no Y ahora estoy atorado aquí Bueno Bueno No No, 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 no Ay, ya vi Por dónde van los hilos ¿Qué es eso, qué 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 es eso Una pelota flotante Las cosas se están poniendo como un poco No Se dice Eh, pero normal Solo son muñecos espectro fantasmagóricos y cosas así What the fuck Si vieron a ese niño dándose de jetazos ahí Bueno, ya sabemos que el tipo tenía una familia feliz Hasta que quedó cuadrupléjico o algo así No llores bebé, la noche es dura Mierda No llores bebé, no lo hagas Las estrellas se desvanecen La estancia oscura ¿Qué es eso? El mural de los muñecos de... ¿Quién sabe qué? Vamos a tener que comparar con Gran Dulsura Ok No, ya no está la navegadora ¡No quiero ver! ¿Qué es eso? Hola muñeco Ok, eso fue la instancia más traumática que he tenido La verdad ahora me da miedo lo que pueda pasar ¿Qué pasa payaso de la miércoles? Ahora sí, ¿no que está muy alzado? Ah, bueno payaso Bueno, se ve bastante claro Pero creo que es el mechón de una niña pequeña O sea que ya tenemos... ¿Por qué mató al perro hermano? No ¿Qué pasó? Bueno, yo me voy Oh shit, ¿qué mierda es eso? Es un ojo gigante de un bebé ¿Y cómo se supone que voy a salir de aquí? Me da miedo, güey, cueputa ¿Y ahora qué hago? Hay un bebé satánico allá afuera Ay, pues yo lo bebé A ver qué va a hacer Bueno Me están dando un infarto What? Estúpido bebé Bueno Hemos llegado al cuarto una vez más No sé cómo, pero sobreviví Esto se está derritiendo ¿Quién sabe qué le está pasando? Bueno Y ahora pasa el cuarto De los muñecos horribles ¡Ja, ja! Muñecos feos Y... Más cosas Y tenemos un nuevo detalle Para el cuadro Así que vamos a ver ¿Qué es? Bueno Ahora ya tiene una cara Más humana Diría yo Ya sabemos que es como la cara De una persona O algo así Y vemos un montón de muñecos Y ya tenemos Otra cosa Para nuestra colección Faltan dos cosas Para nuestra colección Y tenemos El... Donde pintar La pintura El mango del pincel Y el pelo Que es la cosa del pincel Los pelitos del pincel Eso Creo que entienden Y bueno Hasta aquí lo dejaré Por el día de hoy Porque ya estoy traumado Con este tipo de cosas Así que Chao muchachos Espero que Les haya gustado el video Y que lo disfruten Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!